Parte de guerra 23 de agosto La Federación Médica Venezolana denunció que los venezolanos están muriendo de mengua debido a la escasez de insumos en los hospitales y clínicas del país Oigan bien esto, el 97% de los hospitales del país solo registran inventarios entre el 2% y el 4% de los insumos necesarios Sin embargo, la comunista defensora del puesto dijo que no hay crisis hospitalaria Claramente vive en Narnia O hace las declaraciones desde Palestina por las más de 20 toneladas de medicamentos recibidos Como resultado de la ineficiente y corrupta gestión del régimen en materia hospitalaria se han registrado pacientes con traumas físicos a los que se les ha amputado por falta de insumos ¿Alguna duda de que Venezuela va hacia el siglo XIX? ¿Te vas a arrechar o hay que darte empujones? ¡No más! ¡Arréchate de una vez por todas! ¡Dile no más al régimen corrupto y comunista en Venezuela! Nico, el títere ignorante, anunció que ha ordenado la prohibición de exportar alimentos de la cesta básica Según el ignorante y cumpliendo instrucciones del decrépito de Cuba Venezuela no tiene por qué exportar esos alimentos Los produce para consumirlos En todo caso importamos alguna parte de ellos Se le olvidó que el 14 pasado dijo que Mercal cubrirá el 80% del mercado nacional de alimentos Y que había asignado recursos y nuevas inversiones para Mercal Ahora nos preguntamos ¿Cómo van a exportar si no hay producción agropecuaria en el país? Y si el 99% es importado a los países chulos ¿Cómo va a ser para que los camiones de Pedeval no pierdan la brújula y se vayan a Colombia? ¿O es que los va a negar? ¿Qué pretende este mediocre títere de Cuba? ¿Terminar de regalarle a Venezuela el viejo decrépito? ¿Será que vino repotenciado el títere de los Castro para seguir con su comunismo a paso de vencedores? ¡Arréchate! ¡No más! ¡Fuera el régimen marxista-leninista de Venezuela! ¡Fuera los corruptos comunistas! Es bueno recordar, es bueno compartir, es bueno mencionar Soberanía alimentaria para el 2014 El muñeco esera lo anunció en galó presidente en el 2011 En octubre del 2011, el muñeco esera intergaláctico Dijo que para la revolución el tema de los alimentos es sagrado Y que para el 2014 tendríamos un pueblo autoabastecido, autosustentable Porque la alimentación no puede ser un negocio En ese ejercicio destinó 3.1 millardos de bolívares fuertes Una reducción del 8.8% interanual Según constó en el noveno plan excepcional para el abastecimiento de alimentos De la cesta básica, materias primas y otros productos agrarios ¿Será que vino Mandrake el Mago y desapareció los reales? ¿Será que el Mago Merlín practicó alquimia en las cuentas del muñeco y sus atláteres? ¡No más! ¡Fuera el régimen comunista corrupto de Venezuela! ¡Arréchate! ¡Protesta, protesta y más protesta! Señores de las Fuerzas Armadas Si pretenden ignorar la matanza de manifestantes Que intentan perpetrar los escuadrones de la muerte Entrenados por cubanos Piénsenlo bien Recuerden que los delitos de lesa humanidad no prescriben No se equivoquen ¿Dónde está lo aprendido sobre el pensamiento de Bolívar Y el resto de los grandes libertadores Cuando estaban estudiando? ¿Dónde quedaron los argumentos de Bolívar para libertar a Venezuela de la opresión? ¿Es que ustedes ignoran que por primera vez en nuestra historia republicana Dentro de las Fuerzas Armadas operan cárteles de la droga y los cubanos? ¿Es que acaso las prebendas que les han dado Para mantenerlos callados y sumisos Están por encima de su ética? Mírense en el espejo cubano Militares que son molestos Los cuatro han sido ejecutados Todavía están a tiempo de recapacitar Recapaciten y actúen ¿Qué deciden? ¿Se queden como unos simples lamebotas del régimen castrista? ¿O van a reaccionar y van a cruzar la acera para ponerse al lado del pueblo venezolano? A Venezuela Hay que libertarla y deslastrarla del régimen oprobioso de los castros Y del terrorismo internacional Ustedes y nosotros Venezolanos todos y amantes de esta maravillosa patria Debemos estar juntos Debemos estar lado a lado De ser así Lograremos definitivamente sacar a Venezuela adelante Viva Venezuela libre y democrática Nadie está obligado a vivir según el criterio de otros Sino que cada cual es garante de su propia libertad Burush Spinoza Venezuela con paso firme hacia un mejor futuro La resistencia unida y organizada debe imperar desde ya Si no luchamos por libertad a Venezuela La perderemos Venezuela nos ha dado tanto Y este es el momento de darle libertad Exigimos la libertad plena para todos los presos políticos Y perseguidos por este régimen Síguenos en Twitter en arroba parte de SOS Y en Facebook en parte de guerra SOS Venezuela Sin espacios Si te gustó este audio Te invitamos a compartirlo con familiares, amigos y conocidos Difúndelo